Muy buenas a todos, aquí Kenichi, estamos en un nuevo capítulo de One Piece Burning Blood. Seguimos donde lo dejamos, en esta ocasión, el episodio de Ace. Salimos de Marineford, por fin. Juego contra la oscuridad, duelo en la isla Banaro. Ace acaba... Estaba tras Barba Negra, Teach. Por su traición, finalmente la corrala en la isla Banaro. Hay que ganar. Comenzar este capítulo. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. El amigo de la colonia de los hermanos de la isla de Marcial D. Teach. Tiene que ir a la isla de grande la isla de San Marcial D. Teach. Es de repente, se va a arrojar a la isla de San Marcial D. Teach. Y se va a arrojar a la isla de San Marcial D. Teach. Seguimos en la isla Banaroa. ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha ido fuerte RUBY Tal vez nos tendrás a eliminar RUBY ¡CAMBI! Ya sabes con quién Aqú, RUBY MÁS si bien la pandilla Subtraigo RUBY ¡PUÉS PIERRE trabajar! ¡CHOKEN! ¡Suscríbete! ¡Los los todos,必然, sigamos todos! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Pero, origen! ¡Pero, origen! ¡Qué falso, conch! ¡Que man, me quita con la weá, me! ¡Aaah, puta! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos, sin B. Ya me limonado para jugar. ¡Pero tu madre! ¡Todo nada, güey! ¡No, no, no! Ya, segundo. ¡Todo nada, justo. guía auto toma 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 7 Finalizamos la batalla Heike Aten Moria Otra vez Nuevo personaje Jinbei Hace dos años Seguimos la historia principal entonces La venganza La venganza Asalto despiadado de Akaido Eice y Luffy corren hacia el barco para escapar de Marenford El almirante Akaido Os presegú Lleguen a ti El salvador de Aes De 가져garlo El salvador de Aes El salvador de Aes El salvador de Aes Es de la que le daba a su amante El salvador de Aes El salvador de Aes El salvador de Aes ¡Aes! ¡Que te da un saludo de Luffy! ¡Que te da un saludo de Aes! ¡Que te da un saludo de Aes! ¡No nos salió de Aes! Lo que no nos pudo hacer A Aes El gran tipo de asalto es el rey de la suerte de los hombres. Pero... El rey de los hombres, ayer, está el rey de los hombres de la Cielo de las ciencias. ¡El rey de los hombres, no es ningún problema! El rey de los hombres, lo que es de los hombres de la Cielo de los hombres. ¡Ezu! ¡Suscríbete al canal! 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 Luehy, ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Eso es, hombre. Si te lo sientes, lo entiendes. ¡Ug! ¡Es! ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! La tristeza y tristeza se genera a los malos de Marín. Pero el que le damos a la respuesta, la 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 la. Estaba silencio y silencio. One Piece Burning Blood Bueno ahí están los créditos terminados en la primera el primer arco se podría decir creo ahí están todos bueno, va a haber un cortecito por si pasa algo Producido por Bandai Namco Entertainment Incorporated Motherfuckers Motherfuckers In Your Face Yes No 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 ¿O qué se ve? Ahí 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 no 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 hay más No hay nada más Bueno, muchas gracias por ver Este episodio de hoy El final de One Piece Burn in Blood Porque la wea no tiene más Los duelos se buscan Hay que hacer una misión Te lo hago Y... айтualizacion Tリ Sí 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 acepto vender mi alma al diablo Claramente hice ahí en el artículo 6 conducta en línea no ser tóxico eliminación de daños dale no puedo leer esto rápido no acepto la batalla por la bandera pirata empezó elige tu fuerza y se despece carajo elijo una fuerza no vamos a hacer nada no vamos a hacer nada bueno, como le iba diciendo muchas gracias por ver muchas gracias por ver la serie completa de One Piece Burning Blot no hay nada más de historia queda todo aquí en Marineford Marineford ahí sí y eso hasta otro juego podría ser de One Piece no sé si vuelva a subir Pirate Warrior porque la verdad es que nah ahí vamos a ver tenía que hacer espacio en algún juego para hacer unos movimientos así que estamos listos muchas gracias adiós